A todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que gusto estamos doctor, el ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el futbol, es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Por si alguien no se le ha dado cuenta, aquí ya estamos rozando la pelota, se tropieza, oportuno de gol, esa segunda terminada el gol. Barbosa. Que lindo espectáculo, atención con el disparo, y la despeja, toda la defensa respira aliviada. Le mostró una gran concentración para identificar el fallo de la defensa e intentar capitalizarlo. Rodríguez, va cortito. La recupera. La defensa lo tuvo exactamente donde quería, nunca le concedieron espacio, ni le permitieron girar. Barbosa. Milagrosamente le llega directo al balón. Esta es la buena. Intenta filtrar. Despeja por poco. Este sí tiene calidad. La ha recuperado. Intentó que pasará la buena esa jugada y casi le sale. Un pase fuerte hacia adelante. Recibe el balón. ¿Se resta la buena o no? La mete por ahí. Ese disparo. Y corta el correcto. Qué bien. Y juegan hacia adelante. Qué bien. Y Paul. Así es, el árbitro la ha concedido correctamente. ¡Aprovecha la oportunidad! La pelota fue muy desviada Reyes, la maneja en largo La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar Aprovecha el espacio abierto Decidió abrirse un hueco como sea Tremendo centro Corta en el centro Jugado en corto por Rodríguez Esto es saque de banda Quiere tirar un centro desde aquí El desafío es muy injusto pero hay falta Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenar Esa era la amarilla Pero el árbitro interpretó que la falta no merecía para la gente Y la logró sacar ¡Mete un disparo! ¡Ay carambolas! No puede ser Es muy difícil vencer a un portero que está bien colocado Y con defensas atentos para interceptar la pelota Este muchacho se tuvo confianza Y sacó un fierrazo Aunque salió desviado ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡El árbitro Pita es el final del primer tiempo! Después de 45 minutos Todo se mantiene sereno ¡Cero, cero! ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! Primeros 45 minutos sin nada que destacar Muchas ganas pero falta de calidad A la hora de terminar las jugadas Ojalá que alguien se ponga las pilas Y le ponga un poco de magia al tempo Se prepara para recibir la pelota ¡Puede haber una chance! Barbosa Comienzan otra vez a tocar ¡Están buscando la salida! Marcos Pías Kevin Rodríguez Kevin La patea hacia adelante Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Rodríguez ¡Qué bien! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Era un pelota! ¡Y la ganan de vuelta! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! Se reanuda el juego sacando de banda Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha Centro al medio ¡Interceptó el pase! La ha golpeado en largo ¡Vaya bola! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Y va para adelante! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Y la lanza hacia adelante! La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar ¡Fernando! ¡Busca su delantero! ¡Ya despejaron el peligro! ¡Salió del terror de juego! ¡Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Va cruzado hacia el centro! ¡Siguen sin conseguir el despeje correcto! ¡Y ahora ya tienen la pelota! ¡Aquí se le consola un tío libre! ¡Una tarjeta que no se opone a nadie! ¡Aquí se le consola un tío libre! ¡Aquí se le consola un tío libre! ¡Aquí se le compone a nadie! ¡Aquí se le consola un tío libre! ¡Una tarjeta que no se lo motive lo que właściwie moyen da! ¡E��o desde hace nada! ¡Aquí se le consola un tío libre! ¡Aquí se le consola un tío libre! la paró. Recibe el pase en el área. Esta vez va largo. Qué buen robo de Barón. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Tiene un largo trazo hacia adelante. Fernando Rodríguez. Vaya momentazo más peliagudo que estamos pidiendo. Acaban todo el impacto. No, hombre. ¿Y eso qué fue? Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos. Así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo. Necesitamos recambio. Rodríguez. Que alguien les avise, señor Martinole, a estos pelafustanes. que si siguen moviendo la pelota en medio campo, el tiempo se les va a terminar. Deberían intentar otra cosa. Hacer una última llegada que pueda terminar en él. Está buscando penetrar. Esto sí que estuvo fantástico. Fernando, cuidado, que esta es muy buena. Va al blanco del adversario. Impresionante la grada. Se pone de pie con... La llevará buen cuarto. Rodríguez juega la pelota y la pica. Impresionante la jugada. Puede ser la última jugada. Hay quien viene al balón cruzado. La agarró sabroso. Sí, qué golazo acaba de meter. Se guardó lo mejor para el final. Hizo un tremendo gol. Qué gran capacidad de recepción y al final de cuentas de definición. La esencia. Sonido, suscríbete. ¿Cómo agarró? Este será el gol que define las cosas. Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. Bueno, pudo ganar cualquiera. Tuvieron quizás mala suerte y tampoco les favorecieron mucho los rebotes. Perder en casa es algo difícil de asimilar. Sin lugar a dudas, el tener sus fanáticos a favor y sus porras los complicaron más que los ayudaron. Nos vamos. Sus amigos Luis García y Cristian Martironi les agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Doctor García, un placer como siempre. Contento como siempre, señor Martironi. Doctor García. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video